Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarme. Aquí estoy una vez más contigo, soy Rosa Garalba y en este video te quiero mostrar cómo puedes limpiar la casa con limón. Pero no vamos a desperdiciar el limón. Cuando tú tengas que hacer algún alimento que requiera el jugo de limón, bien sea porque vas a hacer una limonada o cualquier otra cosa, no tires la cáscara. La cáscara la vamos a aprovechar para limpiar varias cosas en casa. Exprime los limones, el jugo lo puedes aprovechar para una refrescante limonada o para preparar cualquier otro alimento. Las cáscaras las pondremos en un recipiente que contiene agua. Si lo deseas, puedes poner parte de agua y parte de vinagre. Yo solo he usado agua. Al día siguiente, nuestra agua de limón para la limpieza ya estará lista para usarse. La puedes usar para quitar malos olores del ambiente. En un recipiente pones un poco de agua y añades una de las partes del limón. Dejas que hierva y el vapor que suelta purifica el ambiente. Tu casa quedará con un olor muy fresco. Pon una de las mitades en el lavavajillas. Te ayudará a desengrasar y además dejará un buen olor. Para lavar el tapito de la cocina y la esponja de los platos y de los vasos, es ideal que lo limpiemos también con limón. En un recipiente con agua vamos a poner una de las mitades del limón. Exprime todo lo que puedas. Añade un chorrito de jabón para platos y dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Mezcla todo muy bien. Y aquí vamos a poner la esponja y el trapito de la cocina. Ahora lo pondremos en el microondas unos minutos. Después esperamos a que enfríe y lo enjuagamos. De esta manera tendrás tu trapito y la esponja desinfectados y muy limpios para volver a usar. Esta limpieza te recomiendo que la hagas por lo menos dos o tres veces a la semana. Lo ideal sería cada día por la noche. Pero si no tienes tiempo, bueno, al menos dos o tres veces te va a venir bien. Y vamos a limpiar la tabla de cortar. Vamos a quitar estas manchas que con el uso se van quedando marcadas. Espolvorea sal de mesa. Y con una de las mitades de limón, frota. Deja que actúe al menos media hora. Después lavamos con agua y con jabón. Y como puedes ver, nuestra tablita ha quedado bastante limpia. Mira qué blanca está. El limón funciona muy bien también para quitar los olores de las manos. Cuando preparas algún alimento muy fuerte, como puede ser el ajo, la cebolla o algún pescado, las manos te pueden quedar con un olor desagradable. Para quitar este olor, basta con que te frote las manos con un poco de limón. Y después te las de enjuagues con agua. También es ideal para dar brillo a los grifos. Frota con el limón. Después retiras con un trapito húmedo. Y secas con un papel de cocina. Verás lo brillante que te queda. Si has preparado palomitas en el microondas, notarás un olor bastante fuerte. Para quitarlo, basta con que pongas una taza con agua. Añadas una de las mitades del limón. Y lo pongas a hervir. Sacas con cuidado de no quemarte. Y pasas un trapito humedecido. Lo frotas por la base y por las paredes y la puerta del microondas. Además de que vas a aprovechar para limpiar el microondas, también dejará un buen olor. Y esta agua no la vamos a desaprovechar. La vamos a vaciar en el inodoro. Aprovechas y matas unos cuantos de los gérmenes que están por allí dando vueltas. Y esta agua también nos viene genial para preparar un limpiador para espejos y cristales. Solo necesitas 180 mililitros del agua de limón. Cuélala para que no se le vaya nada de la pulpa que pueda tapar nuestro atomizador. Añade 60 mililitros de alcohol de limpieza. Si no encuentras alcohol de limpieza, puedes sustituirlo por vinagre. Lo pones en un recipiente con atomizador y con esto puedes limpiar tus ventanas. También lo puedes usar en la zona de la ducha para quitar los restos de jabón y de cal de los grifos y de la mampara. Como ves, le podemos sacar bastante provecho a las cáscaras de limón. A partir de hoy, no las tires y ponlas en remojo. Te ayudará para limpiar bastantes cosas. Una de las cosas que ya no me dio tiempo de grabar, pero que funciona muy bien, es para limpiar los recipientes de plástico. En ocasiones metemos comida con grasa y con salsas y son difíciles de limpiar. Tú utilizas la mitad de una de las cáscaras, la frotas muy bien todo alrededor por la superficie. Bueno, lo limpias con la cáscara de limón y después lavas como acostumbras con tu jaboncito y la esponja frotas y ya verás lo limpio que te queda. Y el jugo de limón lo puedes aprovechar, por ejemplo, para hacerte una refrescante limonada. La receta de como yo la he preparado te la dejaré en Instagram. Espero que te guste. Y pues ya lo has visto, que las cáscaras de limón no se tiran. Aprovecho para invitarte al directo que vamos a tener próximamente. Ya estamos por llegar a los 200 mil suscriptores y pues me encantaría que pudiéramos hablar un poquito, aunque sea a través de la pantalla. Me han hecho, varias de ustedes, me han hecho el favor de participar en la encuesta y el resultado ganador ha sido que prefieren que el directo se haga un día de lunes a viernes. El día que mejor me va a mí por varias cuestiones es un jueves. Y les quiero invitar a que me acompañen el jueves 8 de febrero a las 9 de la noche, horario de España. La verdad es que revisando estadísticas, esta hora es en donde más personas suelen conectarse a ver los videos. Pues espero que se adecue este horario también al tuyo y me puedas acompañar. Me encantaría que pudiéramos hablar, como te digo, aunque sea a través de la pantalla y hacer un video en directo. Pues nada amigas, muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima.